El martes de Pregúntenle al Eli, donde usted es quien le hace las preguntas a Eli Feinzey, quien en esta ocasión está guardándose, como debe ser, en su casa y nos acompaña vía telefónica. Eli, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy bien por acá, encerrado en cuarentena, pero con toda la pata, gracias a Dios. Qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Qué semana, no? ¿Qué semana? ¿Qué par de semanas hemos tenido, Eli? Sí, 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 bastante complicadas, muchas malas noticias, mucha incertidumbre, que yo creo que es lo peor, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que dentro de todo hay que tratar de mantener la calma. Esto no es el fin del mundo, sí es una situación bastante compleja. Pero bueno, el mundo se ha repuesto de cosas bastante peores, ¿verdad? Guerras de cien años y guerras mundiales, qué sé yo, así que ya saldremos de esta. Ay Eli, pues ahora sí, ahora sí descubrimos al Eli positivo, al Eli optimista. Alberto, mira, en estos días he reflexionado mucho y he pensado mucho en mis abuelos. Vos sabes que mis abuelos vinieron a Costa Rica de Polonia. Les tocó vivir una guerra mundial, una pandemia, la de la fiebre española, una gran depresión, la de 1930. Luego se vinieron para Costa Rica y estando acá les tocó vivir en la lejanía la Segunda Guerra Mundial donde perdieron a toda su familia. Llegaron a un país para ellos completamente extraño, con una cultura desconocida, un idioma que no entendían. Y creo que su mayor éxito, si hoy uno pudiera preguntarle, dirían que su mayor éxito es que aquí estamos sentados hablando en este momento, ¿verdad? Salvaron su vida, salvaron la vida de sus familias, pudieron, ¿cómo se llama? Crear familia y desarrollarse en otro país, pero la vida sobre todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a quejar ahora porque nos hagan quedarnos dos o cuatro semanas en la casa? Creo que no hay que ser malagradecidos y tenemos que tirar para adelante. No, y yo no estaba pensando en eso, yo estaba pensando en lo que viene después, Eli. Yo estoy pensando en una depresión económica, no en Costa Rica, sino a nivel mundial. Y viene. Y viene. Como tú dices, en aquellos momentos tus abuelos tuvieron la dicha, como se dice aquí en Costa Rica, la gran dicha de que había un lugar en el mundo donde había donde florecer, ¿no? A mí me parece que en esta ocasión, después de todo esto, no va a haber un lugar en el mundo donde, o sea, todos vamos a estar, todo el mundo va a estar mal, me parece a mí. Yo estoy muy pesimista. No olvidemos, Alberto, que la gran depresión de 1930 también fue un fenómeno mundial. Ellos vinieron a Costa Rica básicamente huyendo del antisemitismo imperante en Polonia. No era porque la situación económica aquí fuera mejor o no. Vinieron, llegaron con lo que venían y se pusieron a trabajar y fueron años muy duros hasta que después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando empezaron a poder florecer. Pero eso fueron 20 años después de que llegaron a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, este, tal vez no, sí, sí, más o menos 20 años después. Pero, ¿cómo se llama? Se viene, sí, ciertamente, se viene una recesión. Es más, algunos analistas dicen no que se viene, sino que ya estamos. El problema es que todo ha sucedido tan rápido que todavía no tenemos estadísticas que nos lo digan claramente. Pero esa que mencionaste vos en la introducción de la encuesta Flash de, si no me equivoco, era de proveedores de empresas de Europa, con esa caída de 20 puntos, es una muestra clara, ¿verdad? De que la economía del mundo está parada en este momento, básicamente, y eso va a representar un golpe grande para absolutamente todo el mundo. Definitivamente que sí. Este, bueno, hay muchísimas preguntas, obviamente, a este respecto, y hay muchas que te preguntan sobre qué opinas de las medidas que ha estado tomando, las últimas medidas que te anunció el gobierno del presidente Alvarado, y las cuales empiezan a ejercerse hoy. Pues, a ver, yo no quiero ser innecesariamente crítico, porque lo cierto es que se han estado tomando medidas a una velocidad que en Costa Rica no es usual. La cantidad de leyes, de salvamento, de ayuda que se han aprobado los últimos 10 días, 10, 15 días, es importante. Ahora, habiendo dicho eso, las reformas adoptadas hasta ahora son, a mi gusto, insuficientes. Entonces, en buena medida son reformas que lo que le permiten a las empresas es crear una cuenta por pagar o posponer una cuenta por pagar. Y entonces, puede tener sentido para algunas empresas a las que el negocio se les ha disminuido, pero no se les ha caído del todo. ¿Por qué? Por una empresa que está ahora facturando 25, 30% menos, le da la opción de no entregar el IVA, de poder jugar con eso como si fuera capital de trabajo. Entonces, le estás resolviendo un problema de flujo de caja, que más adelante, al resolverse la situación, la empresa puede hacer el pago de los impuestos y seguir operando normalmente. Eli, Eli, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Yo me refería, en realidad, a las de restricción de movimiento, porque más adelante ya el público te hace una serie de preguntas más específicas con respecto a las de medidas económicas. Pero, por lo pronto, me refería a qué opinas sobre las decisiones que ha tomado el gobierno de restricción de movimiento. Pues, a ver, son medidas que a uno como liberal no le pueden gustar, pero observando lo que está sucediendo alrededor del mundo y lo que ha servido en otros países, creo que está bien, ¿verdad? Los países donde por las buenas la gente no entendió que tenía que quedarse en la casa y siguieron saliendo a la playa de fiesta, etcétera, son los países que tuvieron en las últimas dos semanas explosiones en su curva de contagio, ¿verdad? Lo de Italia y lo de España es francamente espeluznante. Estados Unidos, que asumió una posición muy despreocupada, también está teniendo una explosión de casos que digamos que para el tamaño del país que es Estados Unidos todavía el número no es tan grave, porque todavía no ha llegado a saturar los servicios de salud, ¿verdad? Pero van ciertamente encaminados hacia allá. Entonces, creo que todos tenemos que hacer un sacrificio. Es parte de nuestra responsabilidad personal, que es un concepto en el que creemos los liberales. Nuestra responsabilidad personal implica que hoy por hoy hay que quedarse en casa. Hay otras medidas que se pudieron haber tomado en otro momento, pero ya no es ese momento. Si uno analiza, por ejemplo, lo que hizo Corea del Sur, Corea del Sur no hizo restricciones de movimiento tan amplias como las que se están haciendo aquí, pero Corea del Sur desde el primer día dijo vamos a hacer pruebas a todo el mundo. Corea del Sur es el país que ha, digamos, testeado a la mayor proporción de su población de todos los demás países del mundo. Entonces, eso te permite no solo identificar a los casos que ya llegan con síntomas, que es lo que está sucediendo en Costa Rica, se identifica a los que llegan con síntomas, se tiende un cerco sanitario alrededor de ellos, entonces se sabe con quién entraron en contacto y se le puede dar seguimiento a estas personas, ¿verdad? Al hacer un testeo bastante más amplio, empezás a detectar a las personas que no tienen síntomas, pero están contagiadas y entonces son transmisores de la enfermedad. Y no sabemos si en Costa Rica se está dando esa situación. En Costa Rica lo que sabemos es quiénes presentan síntomas, porque esos son a los que estamos testeando. Pero insisto, al no haber hecho esto temprano, ya ahora en este momento, la única forma de parar o por lo menos aplanar la curva de contagio es quedándonos todos en casa. Déjame, te digo, te voy a decir qué es lo que yo pienso y tú me dices si tú compartes o no mi pensamiento, para no hacértelo como pregunta, sino más bien qué opinas sobre lo que… Le he estado echando mucha cabeza a este asunto. Yo pienso que, eventualmente, como el gobierno de Costa Rica, y no nada más el de Costa Rica, es que Costa Rica está haciendo exactamente lo mismo que están haciendo todos los demás gobiernos, ¿no? Están reaccionando al número de contagiados que se están reportando o de gente que cae positivo. Pero esos positivos caen ya con síntomas, por eso se sabe que son positivos, ¿no? Entonces, las medidas que se anunciaron ayer se tomaron por la cifra de 156 que se reportó ayer, de 156 contagiados, que por cierto ya hoy van más de 177, ayer eran 156, que esos contagiados, que esas personas se contagiaron desde antes de que se diera la primera generación de medidas que van a ser 15 días el jueves. Correcto. Entonces, por tanto, si como el gobierno está reaccionando de esa manera, entonces para mí es fácil concluir que dentro de una semana va a haber todavía mucho más casos de contagiados que se contagiaron hace dos semanas, justo en la semana en la que el gobierno hizo la primera generación de medidas y por tanto entonces el gobierno va a terminar decretando, no sé, la mayor restricción posible, yo no sé cuál vaya a ser esa, pero mayores restricciones que las que están empezando en esta tarde. Entonces, por tanto, yo lo que yo digo es que de una vez debió haber decretado el gobierno tipo China, de una vez desde la primera, desde hace casi 15 días, ¿saben qué señores? De una vez nos encerramos todos ya de una, que es finalmente la decisión que yo creo que va a terminar teniendo dentro de una semana, le hubiéramos tomado hace tres y hubiéramos ahorcado a la economía menos de lo que estamos ahorcándola en este momento. ¿Qué opinas tú? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo, si hace 15 días o tres semanas se hubiera tomado la decisión drástica de mandar a todo el mundo a encerrarse en la casa, probablemente hubiéramos aplanado la curva antes. Concuerdo con vos que en dos o tres semanas vamos a tener muchísimos más casos. El ministro, así lo ha dicho, ¿verdad? El ministro de Salud, que creo que está haciendo una buena labor, así lo ha dicho y él está claro de que esto viene, ¿verdad? Pero bueno, también, Alberto, es fácil ser, ¿cómo dicen en inglés? Monday morning coach, ¿verdad? Es muy fácil ser entrenador los lunes en la mañana cuando el partido se jugó el domingo. Pero sí, 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 concuerdo que sí. O sea, porque la gran perdón aquí es la economía. O sea, el punto que no, que me faltó tal vez establecer también es que cuando se declaró la primera generación de reformas, no de reformas, de medidas que van a ser 15 días, desde ese momento la economía de Costa Rica se detuvo, básicamente, empezando con el turismo. Entonces, tomando medida tras medida o semana tras semana, estamos alargando nada más más el congelamiento de la economía, cosa que va a ser fatal. Estoy de acuerdo. A ver, si siempre, si igual íbamos a llegar a un cierre total, lo mejor hubiera sido al mal paso darle prisa y hacerlo y salir de eso y probablemente con dos o tres semanas de ese cierre hubiéramos parado el contagio, ¿verdad? Pero bueno, no es lo mismo verlo en retrospectiva que verla venir, ¿verdad? Tampoco hay mucha experiencia acumulada en manejo de epidemias de esta naturaleza, ¿verdad? La última pandemia que se esparció por todo el mundo fue hace 100 años. Bueno, pero cuando menos, claro, fue hace muy poquito tiempo, pero eso fue lo que hizo China. China de pronto dijo un dos, tres, tres, todo el mundo cerrado. Claro, pero China primero, Alberto, escondió la realidad durante varias semanas. Que si no lo hubiera hecho, que se hubiera reconocido desde el primer día, aquí hay un problema, aquí hay una enfermedad nueva que no estamos sabiendo identificar, probablemente hubieran logrado parar la pandemia en China y no que se hubiera exportado a todo el mundo. Pero China lo negó primero. Recordémonos que al doctor que dio la campanada y que le avisó al mundo que algo estaba sucediendo, en vez de escucharlo se lo llevaron preso y el tipo murió contagiado, ¿verdad? Entonces, no alabemos a un régimen totalitario que tiene la posibilidad de agarrar y cerrar una provincia entera por fuerza militar y no dejar que la gente se mueva y si alguien sale de la casa son capaces de llegar con martillos y clavos y clavarles la puerta para que no puedan salir de la casa, cuando esa dictadura primero intentó esconder el asunto y con eso hizo que la crisis se volviera mundial, ¿verdad? Así que igual aplica para China, ¿verdad? Lo del Monday Morning Coaching no es la mejor idea. Bien, bueno, ok, ¿no? Bueno, ok. Lo estoy viendo con ojos muy severos. Ahora yo, se invirtieron los papeles, mi querido Eli, ahora yo soy el pesimista y el negativo. Bien, Javier Tagle te pregunta, Eli, ¿cómo solventar a aquellas personas que viven de su trabajo en el día a día? ¿Habrá un subsidio del Estado? ¿Cómo sobrevivirán estas familias? Esa es una magnífica pregunta que no tiene una buena respuesta. En otros países los gobiernos están anunciando programas de subsidios para las personas, de ayudas, de... En primer lugar, esos países tienen en su legislación, le otorgan a los gobiernos la potestad de hacer esas cosas en tiempos de emergencia. Nuestra legislación de emergencia está tan obsoleta que únicamente le permite al gobierno atender las consecuencias físicas de la emergencia. Por ejemplo, un terremoto, entonces hay que reparar carreteras, etcétera. Se puede entonces agarrar dinero del presupuesto de la República, que estaba para otras cosas, para arreglar la infraestructura. O en este caso, se le puede aprobar, como ya ha pasado a la Caja de Costa Rica de Seguro Social, hacer compras de emergencia, de ventiladores, de mascarillas, de pruebas, diagnósticas, etcétera. Todo eso lo permite la ley de emergencia. Pero la ley de emergencia de Costa Rica no contempla cómo lidiar con las consecuencias económicas de la emergencia. Ahora, aún si la ley se lo permitiera al gobierno, tenemos que entender que el gobierno está básicamente quebrado. Tuvimos un déficit fiscal del 7% el año pasado. Llevamos 11 años continuos acumulando déficit. Cada año han sido mayores al 4%. Los últimos 7 años, 7 u 8 años, cada año el déficit ha sido mayor al 5%. Y entonces, esta crisis encuentra al país en las peores condiciones posibles para hacerle frente a algo de esta magnitud. La gente ahora dice, vean, vean Alemania. Alemania está haciendo programas de salvamento para las empresas. Está otorgando subsidios a las familias, a los desempleados, etcétera. Claro, pero ¿qué hizo Alemania los últimos 6 o 7 años? Ahorrar y ahorrar. Ahorrar y ahorrar. Tenían una política de cero déficit. Generaron más bien superávit. Ahora tienen un enorme fondo al que están recurriendo. Un fondo que les permite hacerle frente a las emergencias. Y aquí en Costa Rica, con el país quebrado, y todavía pretenden algunas personas que la solución sea poner al Estado a gastar más y más plata. Y de dónde sale esa plata todavía no está claro. Ahora, volviendo a la pregunta, algo va a haber que hacer. Algo va a haber que hacer. Porque ciertamente, a ver, con 46% de informalidad en el país, ninguno de los planes que se han aprobado hasta ahora le ayuda a los informales. A los informales de nada les sirve que exista la posibilidad de postergar el pago de impuestos, porque ellos no están inscritos en Hacienda, no pagan impuestos. A los informales de nada les sirve que exista la posibilidad de postergar el pago de las cotas de seguridad social o de que hayan bajado de la base mínima contributiva, porque no están en el sistema de seguridad social. Pero bueno, al final de cuentas son, no podemos agarrar y decir, ellos que vean cómo resuelven su problema por irresponsables, porque son el 46% de la fuerza laboral del país. Y es gente que si no sale a trabajar hoy, no tiene que comer mañana. O sea, realmente esta crisis nos tiene que dejar lecciones, y una de ellas es que un país no puede ser tan irresponsable como ha sido Costa Rica en la última década, de no hacer las reformas que tenía que hacer, de continuar gastando sin límite, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Continuamos generando déficits como que si no hubiera ningún problema, y ahora estamos ante la crisis y con las arcas vacías. Claro. Randy Salas te pregunta si podrías dar tu opinión acerca de la congelación de los salarios de los empleados públicos y si ves factible lo que tú y otros economistas propusieron con respecto a los rebajos de jornadas laborales de empleados públicos no indispensables para el manejo de la crisis. Bueno, en primer lugar, factible es lo que no hay es voluntad política. Algunas personas me han dicho, pero es que eso la ley no lo permite. Bueno, hace una semana en Costa Rica era ilegal reducirle la jornada al trabajador y reducirle el salario al reducirle la jornada al trabajador. En Costa Rica teníamos una legislación que decía que a la persona hay que pagar las 48 horas por semana aunque trabajara 30, ¿verdad? Entonces, ahora existen jornadas reducidas, ahora hay otras herramientas que no estaban en la ley hace una semana. Entonces, si el gobierno me va a decir que su argumento es que ellos no pueden hacer eso por ley, manden el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa ha estado aprobando proyectos en 72 horas, ¿verdad? Así que no se me hagan los magios, ¿verdad? El gobierno anuncia hoy que van a, en todas aquellas funciones no esenciales, van a mandar al 80% de los funcionarios para la casa, los que pueden hacer teletrabajo harán teletrabajo y a los demás les van a dar vacaciones. Incluso, dice la directriz, que si el empleado, el funcionario, no tiene vacaciones acumuladas, le van a hacer un adelanto de vacaciones. O sea, el concepto de que haya un sacrificio, de reconocer que tenemos una crisis de enorme magnitud, que el gobierno no puede seguir gastando plata que no tiene, porque, al final de cuentas, ¿de dónde se pagan esos salarios? Se pagan de los impuestos y la recaudación de impuestos va a caer muy significativamente en los próximos meses porque la actividad económica está cayendo, ¿verdad? Entonces, me parece que lo que hoy anunció el gobierno, no voy a mencionar quién, pero una persona que me hizo el comentario y me dice, mira, pareciera que tomaron la decisión para que la gente crea que les hicieron caso a ustedes, a los economistas que escribimos este artículo el pasado viernes en La Nación, cuando en realidad lo que están haciendo es hacerle caso a los sindicatos y a los que dicen que es intocable el salario de los funcionarios públicos, ¿verdad? David Picado te pregunta, ¿cómo ves la posibilidad de que su jefe laxe las reglas para acceso al crédito de pequeñas empresas y emprendedores para refundir deudas sin tanta traba y realmente ágil y eficiente? Ya lo han hecho, no sé, o sea, no podría decir si con la suficiente laxitud, pero de hecho su jefe y Conatir fueron de los primeros en reaccionar hace una semana, si no me equivoco, el lunes 16 de marzo fue que se reunieron y tomaron algunas decisiones, entre ellas permitirle a los bancos reacondicionar las deudas de los clientes sin que esto le cause una mancha al cliente en el expediente, ¿verdad? Y por otra parte, bueno, el Banco Central ha bajado tasas de interés, el gobierno le pidió a los bancos que bajen tasas de interés, etcétera, ¿verdad? No sé si haga falta relajar aún más, pero sí siento que de parte de las autoridades monetarias hay voluntad de hacerlo. Así es. Margarita Jiménez, quien parece ser que es una pequeña empresaria, te pregunta qué es lo que pueden esperar nuestros negocios una vez que todo esto pase. Bueno, una recuperación muy lenta, muy lenta. Porque no nos engañemos, nuestra economía venía mal, venía con una tasa de crecimiento bastante pobre y había dos sectores básicamente que eran los que permitían que el país todavía tuviera una tasa de crecimiento positiva y esos dos sectores tienen que ver con lo que llamamos el sector externo, ¿verdad? Eran las exportaciones y el turismo. El turismo pasó de 100 a 0, pasamos de estar en temporada alta, ya no a algunas cancelaciones, sino a una cancelación de la totalidad de las reservaciones, ¿verdad? Y el turismo difícilmente se va a recuperar en lo que queda del año, por varios motivos. Yo creo que una de las industrias a las que más le va a costar levantarse después de esto va a ser precisamente la industria de la aviación, que está teniendo pérdidas enormes y cuando la industria de la aviación habla de pérdidas, estamos hablando de decenas o centenares de miles de millones de dólares. Algunos gobiernos como Estados Unidos o los europeos podrán hacerles rescates a sus aerolíneas. Difícilmente Colombia podrá hacer un rescate de Avianca o Panamá hacer un rescate de Copa, ¿verdad? Y entonces la industria de la aviación se va a levantar muy lentamente y la gente, los potenciales turistas, también en sus países están sufriendo esta situación y entonces muchos de ellos se van a quedar sin sus ahorros o los van a tener que usar ahora para sobrevivir a esta situación y entonces difícilmente en lo que resta del año les quedará plata disponible para salir de vacaciones, ¿verdad? Las exportaciones también se van a ver afectadas porque la demanda en los países donde nos compran nuestros productos está cayendo así que lo que pueden esperar los negocios es, insisto, una recuperación muy lenta va a ser muy difícil retornar a la normalidad. Mi consejo para todas las personas que tienen negocios grandes, pequeños o medianos es estas son épocas de ser muy cauteloso, de recoger, de ahorrar todo lo que sea posible pero también entender que las crisis siempre presentan oportunidades que hay que estar con los ojos muy bien abiertos para poder aprovecharlas y esto los obliga a buscar otros servicios que ofrecer de qué manera pueden aprovechar sus plataformas para ampliar su oferta a cosas que hoy la gente demanda y necesite, cambiar canales de distribución, cambiar canales de ventas, empezar a utilizar bastante más los canales electrónicos, las redes sociales, etcétera, porque hay que aprovechar que ahora todos estamos en la casa pegados del celular o de la computadora viendo a ver qué está pasando ahí afuera. Dos minutos para que le contestes a Walter Gutiérrez qué implicaciones tendría utilizar la emisión monetaria para solventar la disminución de los ingresos del Estado por la paralización de la actividad económica. Vea, en este momento el principal riesgo que tiene el país en materia monetaria no es inflación, por el contrario, la inflación estaba muy baja, estaba incluso por debajo del rango meta del Banco Central y esto ha estado sucediendo en los últimos cuatro o cinco años y ahora con el prospecto de una recesión fuerte el riesgo más bien es de que haya deflación, ¿verdad? Entonces el temor tradicional de que la emisión monetaria provoque inflación en este momento podría, digamos, verse, ¿cuál es la palabra? O sea, aminorado, aminorado. El problema es que si queremos salir de la crisis fomentando la irresponsabilidad, ¿verdad? Haciendo emisión monetaria para que el gobierno siga gastando sin límite, entonces vamos a terminar la crisis y el país va a estar peor que ahora y peor que antes de la crisis y no va a tener las herramientas y las condiciones necesarias para poder, una vez que se supere la crisis, aprovechar las oportunidades que se presenten para que el país vuelva a tener prosperidad. O sea, es muy riesgoso pretender salir de una crisis de estas a punta de más gasto público y mayor emisión monetaria porque terminamos como en Venezuela, ¿verdad? Si usted hace eso durante muchos años, termina como en Venezuela, con escasez de absolutamente todo, hiperinflación, con el sector privado absolutamente estrujado e incapaz de producir y de levantarse, ¿verdad? Entonces, creo que son tiempos extraordinarios que demandan decisiones difíciles y extraordinarias y no hay que ser tan dogmático y cerrarse a posibilidades. Hay que poder discutirlas con madurez, pero hay que entender que los riesgos son muy, pero muy elevados. Eli Feinzeig, muchísimas gracias por participar. ¡Ay, ayer fue el cumpleaños de Eli Feinzeig! ¡Happy birthday to you, Eli Feinzeig! ¿Cómo la pasaste encerradito? Muchas gracias, Alberto. Encerrado en casa, pero bueno, feliz cumpleaños. Espero que lo hayas pasado bien, mi querido Eli. Y nos vemos acá el próximo martes, como siempre. Muchísimas gracias, Alberto. Aquí encerrado en casa, pero bien acompañado con la familia. Eso, muy bien. Próximo martes, Eli. Nos vemos. Gracias a todos ustedes por las preguntas para Eli Feinzeig. Se los agradezco. Muchísimas preguntas, muchísimos temas. Se los agradezco muchísimo. El próximo martes le seguimos con Eli, ¿ok? Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A la 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.